Scott Patron, BH Lynx 120 mililitros, Scott Strike y la joya de la corona, la nueva Lux Trail. Fijaros, el pepino con el que estamos, haciendo estas etapas de Mediterranean Epic, como veis, es terreno de darle cañita que tenemos al equipo Bicilab, tenemos parte de la organización de Mediterranean Epic. Y hoy tenemos la tercera etapa, tercera etapa que vamos a hacer pues la parte más chula, divertida, vamos a quitarnos un poco pues la zona más rodadora y demás, y vamos a ver qué tal, porque hay algunos senderos, algunas zonas más técnicas nuevas, entonces veremos a ver qué tal, ya sabemos que el recorrido es brutal, nos encanta, ya estuvimos el año pasado, hemos estado en el 2021 y en el 2024 también estaremos, así que vamos a reconocer y os cuento un poquito más sobre esta carrera. Es obliga, además la tierra remala. No, 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 no Música Primera bajada, mucha piedra Hostia, y ni una bien puesta tú El lema de cabanes es Todas esas piedras siempre están mal puestas Encima como están mojaditas Hay un poquito de... Joder, pero para no conocer el terreno Vais a un ritmo, ¿eh? No te jodas, tío Ahora solo te vas a decir eso, soy bueno Hostia, tío O sea, más paquetes Parte alta de Gloverillos, tío Pero sois parte baja de Frost Todo el mundo lo tiene por paquetes, tío No, no Hostia, me estoy quedando asombrado, ¿eh? La verdad es que en este terreno Con la luz Toma Cuidado 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 la rama Y aquí es donde realmente la preveza de 120 milímetros de recorrido Un buen neumático de 12.4 Cuidado la caña Cuidado Cuidado Aquí Aquí Esto es el terreno mediterráneo, ¿vale? Buena Cuidado 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 Izquierda Derecha Por favor Sí, sí, sí Sí, sí, sí funden los plomos a eso charly dale charly dale 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 revienta lo vamos vamos si no enciende ni la luz dale dale ahí llevamos a la gente y ya os he comentado aquí estamos terreno mediterráneo epic porque mediterráneo en epic va a ser uno de los objetivos de este año la verdad que no tengo mucha intención de hacer tantas carreras como este 2023 el objetivo va a ser seleccionar mucho más las carreras en 2024 y una fecha que tiene que estar en mi calendario siempre es mediterráneo epic para mí es la carrera que siempre quiero hacer así que otro año más en 2024 estaremos será la tercera vez que venga y es que para mí es increíble son cuatro días de competición pura técnica mountain bike de verdad es dura porque físicamente acabas destrozado es que merece muchísimo la pena este año intentaré llegar un poquito mejor de forma sobre todo para disfrutarlo más ya no por tema objetivo porque es una carrera con muchísimo nivel una carrera que vienen los mejores ciclistas internacionales este año en el 2023 de los 20 mejores ciclistas del mundo han estado los 17 primeros se ha que imaginaros el nivel que había aquí que guapa que fue la sangre no. es una nueva no que dije drone pero no fue guapa 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 ¡Uy! 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 ¡Muy bien Antun! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡He pinchado eh! ¡Sí! 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 ¡De cañón! ¡A ver! ¡Cómo funcionan! ¡Mola! ¡No! ¡Ahí! ¡Es que estamos en la carretera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! Y lo hacemos ahí, si quieres. Y bueno, pues aquí estamos. Otra vez en la Vega y como habéis visto, pues la última bajada no podía hacerla. Pinché, rajé la cubierta y sí que es cierto que pusimos una cámara pero nos tocaba bajar. Treballador, la bajada más guapa o más típica, ¿no? De Mediterráneo de Pico. Por lo menos la que más recuerdo yo. porque la verdad es que brotar. Hay que tener cuidado con las piedras con las alas. ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Marica! ¡Ahí, Marica! ¡Ahí, Marica! ¡Ya mejora! ¡Ya mejora! ¡Ya lo tienes! ¡Mánimo! ¡Vamos! ¡Venga! Y aquí estamos de nuevo con Bicilab Queríamos invitaros realmente a que vengáis a Mediterráneo. Habéis visto ya varias sendas, habéis visto, por así decirlo, más complicado que vamos a tener Mediterráneo en Epic y un poco coincido con lo que dicen ellos que al final es una carrera que hay que hacer una vez en la vida. ¡Hay que probarla! Una carrera de este nivel de organización y recorrido tienes que probarlo, veis los recorridos y se ve que son duros y que son técnicos pero que no hay ninguna locura que vas y lo haces. No en todos lados te puedes sentir como un pro, y eso hay que probarlo. No, no, o sea, yo es una de las cosas que digo, o sea, que tienes que tener un nivel técnico mínimo, o sea, yo creo que es para tener un nivel técnico medio, de ahí... Yo creo que el nivel medio haces prácticamente todo. Y lo que no haces, o sea, tienes que ir con la mentalidad de que hay zonas que tienes que patear y yo patearé en zonas y si vas con esa mentalidad no hay problema. Pero es que va a haber pros, que es lo que he dicho, que van a patear. Que forma parte de la carrera y punto. Tampoco pasa nada. Es un espectáculo. Nosotros venimos hace dos o tres años, ya no recuerdo, y lo flipamos y este año lo vamos a volver a flipar seguro. Sí, eso sí que verdad. Así que nada, os invitamos a que vengáis. Yo, perdona, claro, invitamos, quiero decir que vengáis, pero que... Os invitamos a que pagáis la inscripción y que vengáis a compartir con nosotros la ruta. Así que nada, seguimos y ahora os cuento. Bueno, y como habéis visto, pues hemos estado dos días haciendo un reconocimiento de Mediterranean Epic etapa 2, etapa 3. Han sido unos días brutales. Yo la verdad es que estoy enamoradísimo de esa prueba y como os he dicho, es la única prueba que creo que siempre tengo marcada en mi calendario. Es una carrera que para mis características. Me flipa. Y siempre, o siempre que pueda, volveré a Mediterranean Epic. Por cierto, quería decirte que si no has visto el vídeo de la etapa 2, por aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas a verlo, o si no, cuando termine este vídeo te vas a verlo porque la verdad es que la zona de Borriol merece muchísimo la pena. Antun. Estapón, tío. ¿Qué te ha parecido? Segundo día. Mejor todavía que ayer. ¿Qué? A los dos me han gustado mucho, pero hoy es que hoy sí que no puedo ver nadie que venga y no lo flipe. Así te lo digo. Sí o qué? Espectacular. Las bajadas de hoy son increíbles. Y... bien, bien. El puntito ese que vas ahí... El picorcillo ese, ¿no? El picorcillo todo el rato. Iván, un placer compartir. 4 días más, tío. Igual, chicos. Igual, una pasada hoy, eh. Me alegro que hayáis disfrutado. Sí, vale. ¡Charlie! Un placer, tío. Unas bajaditas guapas. ¿Yoti? Me he gozado, eh. Capo. Un placer que nos acompañéis. Un placer de estos días. Bueno, le habéis puesto calidad ya a la mediterránea ni pica antes de empezar. ¡Joder! Ya tiene, ya tiene flores. Me faltaba la venta. ¡Joder! Ahora ya está esto contrastado por ProBikers. Joder, pero de verdad. Betate este... Y tú eres el único que nunca había venido aquí. ¿Qué te ha merecido, tío? Increíble. ¡Qué sorpresa tiene! De niño malo, eh. De niño de cumpleaños. Me esperaba lo mejor, pero... Pero ha sido mejor. No he podido comprobar que es lo mejor. ¡Joder! Pues nada, ya hasta febrero, tío. Ahí nos vemos. Jorge, que no te hemos dicho nada. Un placer por que nos acompañes estos días, tío. A tope. Sin privilegios. Me habéis tratado, tío, como unos reyes, eh. Como lo merecéis. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, chicos. Gracias Héctor. Gracias equipo. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.